Hacía 7 años que no tocamos el Will de Leandro y ahora hace dos shows seguidos en un mes. Hace dos semanas, todos acá hicimos nosotros nuestro show y hoy somos invitados de la gran banda de canciones, de grandes canciones que es Estelares. Estamos muy contentos de eso, pero tengo que preguntar, sí o sí, una vez que alguien a mí lo diga si está bien esto o está mal. ¿Se está escuchando bien, muchachos y muchachas? Es importante porque no probamos sonido. Gracias, muy amables. Ok, esta canción es una nación vieja. Muchos campanos vieron hace cuatro años atrás y la escucharon. Muchos nos vieron la semana pasada y también la escucharon. El que no es para ustedes es nueva y miren a la derecha que está la hermosa Paula y el hermoso Joel los últimos dos minutos de la canción. Se llama Un Millón de Kilómetros Lejos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!